Música Sí pienso que va a traer mucho beneficio a los que así como me recibimos de Estados Unidos A también a todo el pueblo, a todas las personas para que puedan agregarse a este sistema de esta nueva moneda que tenemos en el país Tenemos las famosas hamacas también de San Sebastián Sí, yo creo que con la cosa del Bicón tenemos que aprendernos, igual así como aprendimos que hay con lo del dólar Antes teníamos nuestra moneda en el Colón ¿Cómo se hace un rendimiento legal de los bitcoins? Bueno, creo que es una decisión muy risca Creo que es como ir a una casa de ganar Además de eso, creo que también hay riesgos fiscales de la iniciativa Los bitcoins, que son relacionados a las actividades de dinero como la corrupción, el tráfico de drogas, etc. Pues pienso que es un tipo de moneda que da mucho riesgo Su volatilidad es muy grande Y pues se está jugando ruleta rusa con el dinero del pueblo Ahí está su zorra Ahí está Ahí está Entonces, ¿no? Todo tiene ganas Y después Le pongo Gracias ¿Nos días ? Ya